No podemos elegir nuestros representantes a través de las elecciones electoreras, sino que tenemos que nombrar nuestros representantes bajo el régimen de usos y costumbres que está reconocido jurídicamente en las formas nacionales e internacionales, incluso se aplica en muchos municipios de nuestro país. Otra modalidad es el nombramiento de consejos populares municipales proponiendo que lo anterior lo lleven a cabo los comisarios municipales u organizaciones y personas de alta calidad moral en los municipios, así como la población en general a través de sus asambleas populares. Es obvio que esta forma de elegir no es aplicable en muchos municipios donde se encuentra presente el conflicto social. En estos lugares se puede plantear otra figura utilizada en nuestra legislación, es decir, el Consejo Ciudadano, tal cual un consejo de administración conformado por gente reconocida de las comunidades y municipios que pueden ser electos por los ciudadanos para los puestos de gobierno del municipio para evitar el tráfico de influencias y los nombramientos a modo del presidente municipal. Por todas las consideraciones mencionadas en el presente escrito, manifestamos, eso fue lo que le dijimos compañeros, que le manifestamos como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral que no existen condiciones, garantías que en el Estado Unido Mexicano, Guerrero y de las más entidades de la República se lleven a cabo las próximas elecciones compañeros. Estas son las propuestas que tenemos compañeros. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.